En total, desde el día de ayer tuvimos 201 casos en todo el departamento, en todo lo que ha pasado este mes, desde que ha empezado la pandemia. De todas maneras, estamos en un nivel de evaluación de todos los municipios. Lo que más llamativo ha sido que han aparecido dos casos, uno en un VIH y otro en Mecapaca, dentro de lo que son municipios rurales. Entonces, se va a evaluar cuál es el trabajo que se va a hacer con todos los municipios. Doctor, en los casos de La Paz y El Alto, donde hay un mayor número de reportes positivos, ¿estas son regiones de alto riesgo o no? ¿Cuál es la situación? Bueno, estamos haciendo una evaluación, tenemos ya todo el sistema de información. Estamos haciendo una geodeferenciación de todos los casos, tanto positivos como sospechosos, para ubicar las zonas de mayor riesgo. Eso nos va a permitir, inclusive, para tomar alguna medida posteriormente, si es posible, si es necesario, encapsular por zonas, porque si nos queda encapsular toda la ciudad por una zona, sería medio raro, ¿no? ¿Qué zonas son las más problemáticas o las de mayor preocupación al momento? Por ejemplo, Río Seco, Villa Dolores, aquí en La Paz, Max Paredes, entonces, por la periférica, hemos tenido varios casos. Entonces, ahora estamos haciendo una geodeferenciación, además de la parte de la zona sur. Entonces, con la geodeferenciación, vamos a tener ya un apego de las dos ciudades para ubicarlas exactamente donde quedan todos los casos y todos los casos sospechosos para ya tomar medidas que se van a realizar dentro de poco. En realidad, la mayor parte de estos puntos que nos están analizando se encuentran en los mercados. Gracias. Entonces, una recomendación para que la gente no solamente vaya a los mercados, vaya a la gente que realmente necesita, pero además vaya con los implementos de bioseguridad. Doctor, Patacama y Cairoma, ¿cuál es la situación? Patacama y Cairoma son dos municipios que están en nivel 4, donde están ya necesitan, porque hay una contaminación, un contagio ya a nivel comunitario y varios casos. Por lo tanto, esos municipios se van a ver encapsulados, ya prácticamente están encapsulados, ellos mismos han tomado las medidas. Muchas gracias, aunque hemos visto en algún momento en Patacama y hay lugares de Patacama y que no están cumpliendo. Entonces, nuestras recomendaciones es que tienen que nomás tomar conciencia de que esto es una situación bastante grave. Gracias, doctor. Muy amable reporte de parte del CEDES, casos en La Paz, en El Alto, Mecapaca, Cairoma y Patacama. Muy bien, en total 200... Gracias. Gracias.